Nicaragua volverá a figurar ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas el próximo jueves 25 de febrero, donde se expondrá la profundización de la crisis social y política que vive el país. Un hecho importantísimo en materia de derechos humanos y te demuestra lo que decís, hay una preocupación auténtica de la comunidad internacional, de la situación de derechos humanos en el país, del deterioro sistemático que se ha dado de los derechos de la ciudadanía desde 2018. Y ahí es importante mencionar que el Consejo de Derechos Humanos, que es un organismo de los más importantes, un espacio intergubernamental de los más importantes en materia de derechos humanos en el mundo, desde 2019 ha incluido en su análisis anual la situación de Nicaragua y le ha otorgado un mandato específico a la Alta Comisionada de Derechos Humanos, mediante resolución que desde 2019 ha sido adoptada por el Pleno del Consejo de Derechos Humanos, en donde le da un mandato específico para el monitoreo y vigilancia de la situación de Nicaragua. Juan Carlos Arce, defensor de derechos humanos del colectivo Nicaragua Nunca Más, afirma que la negativa del gobierno de incumplir recomendaciones y de no permitir el ingreso a organismos se traduce a falta de voluntad política y a que efectivamente el gobierno teme a que se pruebe que sí se ha cometido algunas irregularidades en el país. La narrativa del gobierno es desconocer absolutamente cualquier tipo de crímenes que haya cometido, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos como un hecho objetivo claro, es la expulsión de los organismos de derechos humanos desde 2018. Y vemos también que hay un discurso agresivo en ese sentido, cuando por ejemplo la vicepresidenta del país dice públicamente, no en sus alocuciones diarias, dice los temas nicaragüenses, los problemas nicaragüenses los resolvemos nosotros. Y no es cierto. Es decir, esa es una enorme mentira, es una falacia absoluta. En temas de derechos humanos, la comunidad internacional, en este caso el Consejo de Derechos Humanos, tienen absoluto derecho de pronunciarse, de monitorear, de sistematizar, de recomendar y de observar al Estado nicaragüense lo que tengan a bien en aras de que el gobierno respete esas garantías fundamentales de los nicaragüenses, en lenguaje diplomático que es el lenguaje que usan, pero han planteado que el deterioro continúa, han seguido observando y han seguido recomendando al Estado que haga lo que tiene que hacer. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.